Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Besa el recorrido De mis manos a tu altar Y con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito Que lo logres Besa el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mi ceniza Me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besa mi río hasta su desembocinquir Besa mi río hasta su desembocadura aún dormido en la mañana, bésame la piel con el caudal de tu estrechez, con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente, que me bautiza y me bendice, esa manera de besar. Bésame mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana, besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa, bésame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, bésame el río hasta su desembocadura. Gracias. 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 Gracias.